Zeynep, amiga, estoy aquí contigo. A partir de ahora nunca te dejaré sola. Vendría a verte muy seguido, te lo prometo. ¿Cómo pudiste soportarlo? Es duro. Pero debo ser fuerte. Por Bulut. Lo siento. En verdad la extraño mucho. En serio la quería. Y no pude despedirme de ella. ¿Podemos irnos? Vamos. ¿Estás bien? Sí. Ven. ¿Estás mejor? Sí, gracias. Fue el momento. Me sentí muy triste. ¿Recuerdas? Tú, Zeynep y yo siempre salíamos a caminar juntos. A Zeynep le gustaba mucho ejercitarse. Alimentaba a cualquiera que se encontraba. Perros, gatos, seres humanos. La esperábamos durante horas. Zeynep era muy paciente y buena persona. Ya es tarde. Debes tener cosas que hacer. Pero no me siento muy bien. Es muy duro. Necesito tomar un poco de aire fresco. Podemos caminar. Es decir, si tú puedes. En realidad... Lo siento. En serio, no quiero presionarte. Es solo que... Me siento muy triste. Te entiendo. Yo me siento igual cada vez que vengo. Tengo algo de tiempo. Podemos caminar un poco. Creo que lo único que no extrañaba de esta ciudad es el tránsito. Pensé que era peor en Estados Unidos, pero... Ya no estoy muy segura. Se te hizo tarde, ¿verdad? Haremos esto. Tú toma esa avenida para que no te desvíes más. Yo caminaré. No te preocupes, estoy acostumbrada. ¿En serio? Sé que eres un caballero, pero tranquilo. No pierdas más tiempo en llevarme al hotel. Está bien. Nos vemos. Con cuidado. ¡Gracias! 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 Discúlpame por llegar tarde. Puedes golpearme con el rodillo si eso te ayuda. Creo que te lo tomaste muy en serio. ¿Por qué no lo haría? Nasli, lo lamento mucho. Las cosas no fueron como las plané. Pelin fue a la oficina para postularse para el proyecto de la marina. Te dije que esto era muy importante para el restaurante. ¿Y esa es tu explicación de haber llegado tarde? Luego quiso ir al cementerio a visitar a Zeynep. Y yo la llevé. Pero no pensé que habría tanto tránsito. Lamento mucho haberte ocasionado problemas. Yo puedo manejar el negocio sin tu ayuda, Ferit. Eso hago. Pero el problema es que no solo es mío. Y tenías que estar aquí. Tienes razón. No tengo duda de que tú puedes manejar el restaurante. Nasli. Créeme, no fue mi intención fallarte. No exageremos, Ferit. No te preocupes por mí. Prometiste hacer algo y no cumpliste. Complicaste todo. Pero lo resolví sin ti. Nasli. Ferit, estoy muy ocupada. Olvidemos esto, ¿sí? Tranquilo. Es cierto. Ambos estamos muy ocupados. Yo tengo mucho que hacer en la oficina. Pero mírame, aquí estoy. Entonces, no pierdas el tiempo y vete. Claro. Por cierto, quiero recordarte que Bulut estará dos días en la granja de mi madre. Está bien. Nos vemos en la noche. Nos vemos. Engin, te dije que llegaría tarde a la reunión que tenía programada. Tú puedes quedarte en la oficina. Yo iré después para estar presente en la junta de la tarde. Muy bien. Engin, ya estoy en casa. Muy bien, Ferit. Yo sigo en la oficina. Te estamos esperando para la junta. ¿Vendrás? Llamo para decirte que no me esperen. Estoy cansado y me quedaré aquí. Tú hazte cargo. De acuerdo. Lo haré. ¿Y tú cómo estás? Bien. Todo bien. Muy bien, amigo. Nos vemos. Sí, nos vemos. Sí, nos vemos. Estoy cansada. Ofendida. Necesito estar sola. Me voy. Espero su llamada, señor Eqbal. Se localiza a Nazli. Avíseme de inmediato. A su mano olvidó sus llaves como siempre. ¿Ferit? ¿Dónde está Nazli, Fatos? Ay, Ferit, perdona. Estoy sola y he estado muy ocupada con la limpieza de la casa. Tardé un poco en preparar el café porque no encontraba el azúcar. Disculpa. No, le puse azúcar al café. Y tú no lo bebes así, ¿verdad? No, no lo bebas. Te prepararé otro sin azúcar. Ahora vuelvo. Fatos, ¿puedes venir? Será solo un momento. Siéntate. Por favor. Anda. No tengo tiempo para juegos. ¿Me dirías dónde está Nazli, por favor? Yo no tengo idea de dónde puede estar. No me dijo nada. Fatos. Ambos sabemos que eso es imposible. Ella te cuenta todo. Estoy seguro de que sabes exactamente en dónde está. Bueno, en realidad sí sé dónde está. No puedo decírtelo, Ferit. No puedes obligarme. Además, ¿qué harás si te enteras? Iré a buscarla, eso es claro. Pero tal vez ella no quiere. ¿Por qué no puedes entenderlo? Fatos, este asunto es entre Nazli y yo. Necesito encontrarla. ¿Me ayudas, por favor? Muy bien. Voy a pensarlo. Hoy preparé unas galletas con chispas de chocolate. Quedaron deliciosas. El chocolate es lo mejor. Nunca las había hecho con chocolate y quedaron como nunca. ¿Quieres que te traiga algunas? ¿Quieres unas? No, Fatos, ahora no. Muchas gracias. Y también compré unas aceitunas rellenas de pimiento. Las has probado. Son deliciosas. ¿Sabes? Yo no solo las como en el desayuno. Lo hago todo el día. No puedo parar de comerlas. Y me acabo de enterar que ahora es tiempo de cosecha. Qué curioso. Fatos, te hice una pregunta. ¿De qué me estás hablando? ¿Sabes cómo se cosechan las aceitunas? Yo no tengo idea. Sé que hay un viñedo de uvas, pero también hay viñedos de aceitunas. No, eso no es posible. Fatos, si no me dices nada, me voy. Eso es todo lo que puedo decir. No diré una palabra más. Ya te lo dije todo. Nazly. Tengo mucha suerte de que estés en mi vida. Me alegra tenerte. Que estés aquí conmigo. No sé lo que haría si no estuviéramos juntos. Muchas gracias por todo. No sé lo que haría si no estuviéramos juntos. No sé lo que haría si no estuviéramos juntos. ¡Vamos! 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 ¿Sí, señor Iqbal? ¿Un boleto de autobús? ¿A dónde? ¿Y qué hay ahí? ¿Olivares? Aceitunas, claro. Fatos me lo dijo. No, nada, señor Iqbal. Muy bien, muchas gracias. ¡Nasli, debes venir todos los años! Con mucho gusto, señor. Pero déjeme decirle algo. Este año quiero mi parte de la cosecha. Yo te las enviaré si no vienes tú. Muchas gracias. ¿Niña? ¿Otra vez usted? ¡Vaya! ¿Qué haces aquí? ¿No dijiste que venías a cosechar aceitunas? Yo le iba a hacer exactamente esa misma pregunta. ¿Qué está haciendo usted aquí? ¡Qué casualidad! Nos encontramos de nuevo. Es cierto. ¿Sus hijos trabajan aquí? Sí. Ellos se quedaron a vivir aquí en el pueblo y yo vengo a visitarlos todos los años. Y dime, hija, ¿ya te encontró? ¿Me encontró quién? ¿De quién estabas huyendo? No sé, de tu esposo o tu novio. No me lo dijiste, pero yo me di cuenta por tu mirada. De no ser así, ¿por qué habrías venido aquí tú sola? Estás triste por algo. Puedo verlo. Pero él no sabe dónde estoy y no lo estoy esperando. En verdad no quiero ni verlo. Estoy molesta. Vaya, vaya, vaya. Tus ojos dicen otra cosa. Quieres verlo, pero si él también está enamorado de ti, te encontrará de cualquier manera. Pareces frágil, pero no. Ya veo que eres una mujer trabajadora. El trabajo ayuda mucho. Sí. ¿Y ya supiste algo de él? No ve que estoy trabajando aquí. No quiero pensar en nada. ¿Por qué siempre me lo está recordando? ¿Y? Si de repente aparece, ¿qué harás? No lo hará. Él debe estar sentado en un sillón esperando a que Natalie regrese. Entonces, ¿quién es él? ¡Ay, es muy apuesto! ¡Nasli! ¿Qué haces aquí? Como ves, estoy trabajando, Ferit. ¿Cómo me encontraste? Fatos te lo dijo. Tengo mis propios métodos, Nasli. Fatos no me dijo nada. ¿A qué viniste? Vine a hacerte una pregunta. Tengo mucha curiosidad. ¿Por qué huiste? Porque quería descansar y encontrar algo de paz aquí, Ferit. Necesitaba estar lejos para poder pensar tranquilamente. Muy bien. Pero si estás mejor, ya podemos regresar. No, todavía no me siento bien. Pero tú ya puedes irte. Es decir, conozco el camino. Puedo regresar sola. Nasli, si hay algún problema, podemos hablar y resolverlo. No se soluciona nada escapando. Ferit, aún no estoy lista para tener ningún tipo de conversación contigo. Así que es mejor que vuelvas y hablaremos cuando regreses. Nasli, si piensas que me iré sin ti, te equivocas. Si piensas que voy a regresar a Estambul contigo solo porque tú quieres, quiero que sepas que estás equivocado. Bien, entonces trabajaré para encontrar paz. ¿Estás loco? Pero hay mucho que hacer. Terminaremos en la noche. Tengo mucho tiempo. ¿Y vas a trabajar o te quedarás parada? Ya estoy trabajando. La vida del campo no es para ti. Estás acostumbrado a grandes ciudades. No tanto porque sí me gusta. Creo que hasta lo necesitaba. ¿Por qué elegiste este lugar? ¿Recolectar aceitunas? ¿Hay alguna razón? No lo sé. Mis pies me trajeron aquí. Creo que los olivos son unos árboles bastante legendarios. Siguen en pie después de años llenos de muchas dificultades. Y nos dan mucho. Aceite, jabones y su fruto. Es un milagro. ¿Sí? ¿Y qué? Vine por eso. Pensé que podría aprender de ellos. Tal vez si logro entenderlos, superaré las dificultades. ¿Y funciona? Si escucho sus consejos, así será. ¿Consejos? ¿Qué consejos? Son personales. ¿Podría saber por qué te ríes? Creo que las historias que le leemos a Bulut ya te influenciaron demasiado. Árboles de olivo que dan consejos, esos son cuentos, ¿o no? Tal vez necesitaba escucharlos, Ferit. Quizá el alejarme un poco de la realidad podría ayudarme. De acuerdo, pero tengo mucha curiosidad. ¿Qué pasa al final del cuento? Cuando eso suceda, hablamos. Nazli, ¿cuánto tiempo seguirás posponiéndolo? Con tu permiso. Tengo que escuchar algunos consejos. Creo que yo también los necesito. ¿En dónde está? Tal vez esté buscando algún refugio. Yo también escuché el consejo de un olivo. Me dijo que si quiero hacer feliz a Nazli, debo darle un árbol de olivo pequeño. ¿En dónde lo conseguiste? De unas personas que son de este pueblo. Los están plantando. ¿Lo plantamos? Sí, está bien. Pero, ¿en dónde? De aquel lado. Que se proteja del frío, pero que reciba los rayos del sol. Pero me pregunto si mejor lo plantamos de aquel lado y luego... Sí, allá. Ya no estoy segura. Nazli, ¿podrías decidirte? Sí, lo intento. De acuerdo. Mi decisión final es allá. Aunque tengas 70 años, debes plantar un árbol, dijo Nazim. Y eso estamos haciendo. Espero que le guste el lugar. Si quieres, podemos venir a verlo. Incluso algún día nos va a servir de sombra. Y a Bulut también. Le va a encantar. Pero está bien, salgamos de los cuentos. ¿Sabes cuánto tiempo le toma un árbol de olivo crecer? Son muchísimos años. ¿Nasli? ¡Nasli, ven! ¡Se va a enfriar la comida! Está bien, señora. Ya vamos. Veo que ya hiciste amigos. Así es. Ahora ya sé todo lo de su vida. ¿Tienes hambre? Y mucha. Entonces vamos. Te encantará. Todo es orgánico. Nazli, con el tiempo te darás cuenta que soy una persona que me adapto si quiero. Con esto quedará delicioso. ¡Ya trae la leña! ¡Vamos, deprisa! ¡Buen provecho! Por favor, ponlos ahí. ¿Quieres papilas? ¡Huele delicioso! ¡Huele delicioso! ¡Mmm! ¡Muy sabroso! Estoy segura que le pusieron leche de cabra. ¡No toques! ¡Deja! ¡No son todos! A mí me gusta más el pan. Es muy crujiente. Es mi favorito. Así es. Iré por un poco de té. ¿Tú quieres? Ah, no. Gracias. Buen día. ¿Podría darme un poco de té? Sí, señor. Claro. Está recién hecho. Muchas gracias. ¿Cómo van? ¿Todo está bien? No, todavía. Eres muy necia. ¡Tienes que relajarte! Ay, no es tan sencillo. No puedo solo tranquilizarme. Primero tenemos que hablar y aclarar todo. ¿Por qué no hablan? Seguro no quieres. Qué amable. Buen provecho. Ven aquí, querido. Qué bueno que eres alto y apuesto. Seguro que no pasas en la puerta de la casa. Qué bueno. Perdón por molestarlos y hacerlos que compartan su comida. No, como ven, tenemos mucha comida. Tranquilos y buen provecho. Todos están hablando de ustedes. Es como ver una serie de televisión. Me alegra que se entretengan. Incluso apostamos. Sabri dice que se van a separar. Y Bahatín dice que harán las paces. Ya veremos. ¿Quién es Sabri? El hombre de café. ¿Huele es eso? Yo sé lo que es. En sequita regreso. ¿A dónde vas, mujer? Creo que quiere conocer a Sabri. ¿Puedo preguntar algo? Mire, señorita, lo siento. Bahatín y yo solo estábamos bromeando. No, no, no es por eso. Es de otra cosa. ¿En dónde consiguieron los hongos? En verdad no son muy comunes. Y son deliciosos. No sabía que aquí los tenían. Ah, los recolectamos en el bosque que está hacia allá. Mire, pruebe unos. Tenga. Ferit, Ferit, tienes que probarlo. Siempre los comemos. Yo los seco y los envío a Estambul. No sabía que tenían de estos. Necesito llevarme muchos más. De acuerdo. Adelante, señora. Pero tiene que adentrarse en el bosque. Tiene que hacerlo temprano. Si oscurece, podría ser peligroso. No, no me quedaré en la noche. ¿Qué? ¿Nasli, vas a ir sola al bosque? Tienes un esposo fuerte. ¿Crees que te dejará ir sola? ¿Verdad que no? ¿No lo compramos en las tiendas? Ay, por favor, Ferit. ¿Los del mercado saben igual que los silvestres? Además, quiero ver el lugar donde crecen. Si no quieres ir conmigo, no hay problema. No, querida. Claro, voy contigo. Señor Sabri, ¿me daría otro? Es que están deliciosos. Ah, claro. Buen provecho. Gracias. ¿Dónde dice que los encuentro? En el bosque. ¿Es curativo? ¿Estás segura que es por aquí? ¿Qué te pasa, Ferit? Claro que sí. Me dijeron que estaba por aquí. Pero tiene que haber una llave de agua. Y no la he visto. Cuando la veamos, ya llegamos. Dijeron que estaba cerca y llevamos media hora. Creo que ya nos alejamos del pueblo. Te diré cuando vea la llave. Ajá, sí, ahí está. Aquí nos detendremos. Es el camino que mencionaron. Iremos por ahí. Se está botando el agua. La cerraré. ¿Se rompió? No sé. No cierra. Está bien, vamos a recolectar los hongos. ¿Y luego? ¿Qué? Después regresamos a Estambul, ¿verdad? Así es, nos iremos. Pero primero hablaremos. Hablemos ahora. No, Ferit. Hay que recolectar los hongos. Se hace tarde. Tienen que estar por aquí. Sí, aquí. Al fin los encontramos. Estos no son. Son venenosos. ¿Cómo lo sabes? No los había visto. Si no los he visto, son venenosos. Podrían ser peligrosos. ¿Cómo vamos a saber si son peligrosos o no? Ay, Ferit, cuando los vea, los sabré. Primero tenemos que encontrarlos. Pero, Nazly, ya tenemos que ir regresando. Ferit, lo siento. Escúchame bien. No iré a ningún lado sin esos hongos. Estamos cerca, lo percibo. Ya puedo olerlos. Bueno, solo media hora y después regresamos. Ay, no puedo creer esto. Reglas, reglas y reglas. Estamos fuera de la ciudad. Todo está verde. ¿Por qué no lo disfrutas? Cuidado, detengo. Te dije que las hojas están húmedas. Estoy bien. Toma mi mano, así no te vas a caer. No. Tomaré tu brazo. Es más seguro. Iremos hacia allá. ¿Puedes olerlo? Sí, claro. Deben estar por aquí. Estoy segura de eso. ¡Ah, los encontré! Ten cuidado al caminar. Mis queridos hongos. Ferit, ten esto. También esto. No puede ser. ¿Te los quieres comer? Mejor no. No me parece que eso sea saludable. No podemos desperdiciarlos. Son deliciosos. Tal vez su forma no es la mejor, pero aún así me encantan. Prepararé platillos increíbles. ¡Ah! Entiendo tu interés por el olivo y por los hongos, pero ¿y las nueces? ¡Ay, ya basta, Ferit! Las junté en 15 minutos. ¿Qué hay de malo con eso? Se nos hace tarde, Nazly. Eso veremos. Cuando te las estés comiendo, dirás, ¡Nazly, ¿por qué no recolectamos más nueces y en verdad están deliciosas? De hecho, creo que te dejaré aquí y así podrás seguir feliz con tu vida. Digo, los árboles son tus amigos, hablan contigo, te dan buenos consejos. Tal vez los pájaros te ayuden a construir un refugio. Gracias, Ferit. ¿Alguna vez te has quedado en el bosque de noche? No, Nazly, no tengo esos pasatiempos. No podrías. Te daría miedo. ¿Por qué? Escuchas ruidos extraños y los animales te están mirando. ¿Estás segura de que es el camino correcto? ¿Cuántas veces me harás la misma pregunta, Ferit? No lo sé, no creo que hayamos pasado por aquí. Querido, sé que no lo conoces. Es un camino más corto. No, voy a revisar mi teléfono. ¡Hazlo! Ya verás que te dará la misma respuesta. No funciona, ¿por qué no me sorprende? Espera. Ay, el mío tampoco funciona. No hay problema. Ya sé el camino de regreso. Es justo hacia allá. Sí, seguro que sí. Cometimos un error porque ya debimos haber llegado. Nazly, creo que estamos caminando en círculos. Ya hemos pasado por este lugar. Ay, bravo, Ferit. Ya me di cuenta. Hay que buscar una solución. Pronto oscurecerá. Dijiste que conocías el camino, que podías sacarnos de este bosque. No puede ser. También soy un ser humano. Digo, me equivoco. Sí, cometí un error y estamos en medio del bosque. Nazly, eres amante de la naturaleza. Te encantan las aventuras y por eso estamos perdidos. ¿Qué estás diciendo? ¿Ahora me vas a regañar en este entorno también? Escucha, tenemos que salir de aquí o tendremos grandes problemas. Recuerda a los animales. Hay solo una regla en el bosque. El más fuerte sobrevive. Yo puedo correr y espero que tú puedas cuidarte. Soy una mujer pequeña. ¿Qué harían conmigo si no tengo carne? Pero contigo es diferente. Toda la familia comería. Espera un momento. Puedo ocupar mis conocimientos. La parte norte de los árboles está húmeda. Las hormigas viven en el sur. La estrella del norte sale por el norte. Pero esa información no nos sirve, ¿verdad? No es un documental. ¿Podrías guardar silencio? ¿Por qué? Nos estacionamos cerca de la toma de agua, ¿verdad? Si escuchamos el sonido del agua, encontraremos el camino. Ferit, qué buena idea. ¿Por qué no lo pensaste antes? Shh, escucha. Intenta concentrarte. ¡Ferit! ¿Escuchaste eso? De acuerdo, tranquila. Sígueme, ven. Ferit, ¿a dónde vas? Intento encontrar el camino. Ferit, estoy cansada. ¿Estás seguro que es el camino correcto? Ah, ya me preguntaste eso. Tienes razón, ¿lo sabías? Cuando estás siguiendo a alguien o te subes a su espalda, empiezas a sospechar. Y dices que estás seguro, entonces me relajo. Ah, no siento mucho, pero no lo estoy. Tengo una idea. Gritemos juntos. O subamos un árbol y podríamos ver a la distancia. ¿Recuerdas el documental que vimos juntos? El hombre estaba construyendo un refugio con ramas y hojas. Podríamos hacer uno para nosotros. Podríamos refugiarnos aquí. ¿Qué dices? En verdad no estoy segura. ¿No lo estás? ¿Pero tenemos sed? Así es. Yo digo que entremos. ¿Hay alguien aquí? No, no lo creo. ¿Qué dices? ¿Nos quedamos aquí? Está vacío. Pronto va a oscurecer. Y estamos muy cansados. En especial tú te ves muy mal. Hay que quedarnos y mañana temprano seguimos buscando. Está bien. Ferit, está haciendo mucho frío. Afuera vi madera seca. ¿Servirá de leña? La traeré y tal vez logre hacer que el calentador funcione. Si logras encender eso, podremos hacer las nueces. Eso sería delicioso. Iré por la madera. Ferit. Dime. Muchas gracias. ¿Por qué? Por estar conmigo este día. Recolectaste olivas y hongos y estás aquí. Mira, todo esto es por mi culpa. Solo hago las cosas que quiero, Nasli. Y estar contigo a solas aquí me gusta mucho. De acuerdo. Voy a ir por la madera. Bien. ¡Gracias! 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 Con eso, ¿será suficiente? No, no cabe. No cabe. No, no, quítalo. Pon otro. Creo que es suficiente. Aquí hay otro. Pon este. Aquí hay otro. Otro más. Y aquí hay otro. Dame esos cinco Estaremos abrigados ¿Y las nueces? Ya las preparé ¿Ya quieres comerlas? Espera, regreso Aquí tienes Deliciosa, ¿verdad? Así es Hubiéramos recolectado más Lo sé No debería decirlo Pero voy a hacerlo Ferit, te lo dije Sabía que me pedirías más Lo sabía No, esas recién hechas El calor de la calefacción es diferente Ya me siento mucho mejor No pensabas que funcionaría Pero Trajiste la leña Y prendiste el fuego Lo reconozco, Ferit Aslan Me sorprendes De verdad quisiera saber Lo que piensas de mí Por eso quisiera que me describieras En tres palabras ¿Qué dices? Tres palabras Frío Arrogante E inteligente Creo que no estuvo nada mal Es tu turno Tres palabras para describirme Tres palabras no son suficientes, Nazly Necesito una enciclopedia Qué vergüenza ¿Soy tan complicada? Trabajadora Fuerte y curiosa Eres pequeña Pero tienes el poder De mover todo el mundo Si tú lo quisieras Tu mirada es un misterio Alegría y dolor Ardes y quemas A veces eres como una vela Y otras como el mismo fuego Y tu sonrisa Es un arma poderosa Es como ver al sol levantarse Al amanecer Y te hace feliz De acuerdo Con eso es suficiente Porque me estás avergonzando mucho Y cuando te avergüenzas Volteas la mirada Y también Cuando te molestas Escapas para poder llamar la atención Ferit, yo No quería llamar tu atención Pensé que lo entenderías Solo quería estar sola Iré a revisar las nueces ¿Por qué viniste a este lugar, Nasli? Sé que te molestaste conmigo Por la entrevista Pero sé que no es la única razón Obvio no lo es, Ferit ¿Entonces qué es? ¿Por qué haces todo esto De querer estar a solas? Puedes decirme Estoy cansada De este falso matrimonio Vivir con tantas reglas Para mí esto no es nada sencillo Siento que camino En la cuerda floja Siempre me preocupa Que alguien escuche Que yo vea algo Tienes razón Yo tampoco pensé Que fuera tan difícil Las cosas se van complicando Cualquiera podría decirle Algo a Demet y a Hakan No es solo por ellos Se lo ocultamos a todos Incluso a Pelin No estarás molesta por Pelin ¿Cierto? En verdad no lo estoy Pero no sé qué sientes tú Todo es muy confuso ¿Qué quieres decir? ¿Piensas que tengo sentimientos por ella Porque regresó? Ferit Me dijiste que la perdonaste Así es, lo hice Con todo mi corazón Y muy sinceramente Pero desde entonces Lo que hiciste fue alejarte de mí Y no debería estar molesta contigo No es un verdadero matrimonio No sé lo que hacemos Esto es un juego Esto es real, Asli Lo que sentimos es real Solo te tengo a ti en mi corazón A nadie más Desde hace mucho lo estás Y estarás ahí para siempre Tú me haces muy feliz Tú Digo yo Yo te amo mucho, Asli Yo quería dejar todo arreglado como estaba Te amo mucho, Asli Yo a ti Mucho Se siente tan bien decirlo sin ocultarlo a nadie Qué bueno que nuestro acuerdo al fin se terminó Claro Lo de anoche fue increíble Ahora nosotros somos una pareja normal Estamos casados de verdad Tenemos que irnos de luna de miel Estaría bien Primero tenemos que salir de este bosque Vamos Por este camino llegaremos al auto Es muy fácil y nos perdimos anoche Nuestras mentes estaban algo confundidas Tengo mucha hambre Yo también creo que podría comerme un caballo Lamento mucho todo el tiempo que perdimos No te preocupes Días hermosos están por comenzar Te lo prometo, Asli Tendremos una vida muy feliz Feliz juntos Mira, ya viste Es la mujer de ayer Ay, Ferita, esa mujer la encuentro por todos lados Hola Oiga, joven, ¿qué hacen aquí? Tomados de la mano Nosotros Solo estábamos hablando Así es, sí Anoche no pudimos recolectar hongos Porque ya era tarde Pero lo hicimos Qué bien, qué bueno Te diste cuenta, Sabri Hicieron las paces Perdiste la apuesta Pero no te pienso pagar Vamos, suban atrás Nos llevaremos No es necesario Caminaremos al auto que está allá ¿Verdad, Ferita? No vayan caminando Suban Hay que subir Arriba Muchas gracias Es un lugar muy lindo Qué bueno que viniste Hay tantas cosas que me gustaría hacer aquí Pero debo volver al restaurante Podemos regresar Pero con Bolut Esa sería una gran idea Recolectaremos almendras y hongos Y tal vez nos quedemos en una cabaña Me encantaría No quiero que esto termine Pero después debemos regresar Lo que tú desees, cariño ¿Cariño? Cariño, mi amor, mi esposa Es como un sueño ¿Quién te llamó? Fatos, por supuesto Ya me está esperando Ya no tenemos que volver a fingir Podemos vivir como deseábamos ¿No te sientes más relajada y tranquila? Sin duda Muchas gracias Por nada Creo que necesitamos más café ¿Señor alemán? ¿Madre? Bienvenida Hola, bienvenidos Igualmente Estaban fuera de la ciudad ¿No es así, Ferit? Sí Como Bolut no está Decidimos tomarnos un descanso Pero es una gran sorpresa Verte aquí Quería traer a Bolut a casa Facilet está con él arriba ¿Y quién es? ¿Y la señora Macbule? Ajá Macbule ya no trabaja aquí A partir de ahora Bolut será cuidado por Facilet Es importante saber Quién se quedará con él Cuando no estén No entiendo por qué la despidió ¿Por qué no nos llamaste, madre? ¿Y por qué haces tantos cambios? Espero que no pienses Que le encargaremos a Bolut A alguien que no es de confianza Facilet es una mujer Muy educada y disciplinada No tienes a nadie que cocine Cuando era soltero Había cocineros Pero ahora tienes una familia Necesitas profesionales Trabajando para ti a diario ¿No crees? Señor alemán Ferid y yo se lo agradecemos Pero no nos gustan los extraños Lo sabes muy bien, madre Pero claro que los miembros De nuestra familia son bienvenidos No pude asistir a su boda Estaba enferma y después Tuve que salir de la ciudad ¿Saben? Discúlpenme No importa, madre La boda fue muy sencilla Y muy rápida Lo importante Es que nos casamos Y estamos juntos Y nada cambiará eso Me alegra No fuimos a visitarla Después de la boda Señor alemán Nos disculpamos No te preocupes, Nazli Mi madre lo va a entender Como sabes, estoy ocupado La escuela de Bolut comenzó Y el restaurante de Nazli Abre todos los días Cierto No nos hemos visto Pero podemos solucionarlo De alguna forma Ay, por cierto Te extrañé mucho, hijo Así que decidí Quedarme a vivir contigo un tiempo ¿A qué te refieres, madre? Está claro Viviré aquí temporalmente Quiero pasar más tiempo con Bolut Y me gustaría Conocer a Nazli más a fondo Madre, lo siento Pero no podemos... Perit Tu madre tiene todo el derecho Si ella quiere quedarse aquí Claro que puede hacerlo Y así nos conoceremos mejor ¡Nazli, tío! ¡Pequeño monstruo! Ven y dame un abrazo Te extrañamos Te extrañamos mucho, pequeño monstruo Yo también los extrañé Miren, dibujé esto para ustedes ¿Soy yo? Sí Nazli recoge aceitunas ¿Y él es tu tío? Sí, es mi tío ¿Ven? Dibuja muy bien ¿No le parece? Así es Pero El talento de Bolut Es la música La próxima semana Tomarás clases de piano Pero yo juego baloncesto ¿Y qué? Tú puedes hacer ambas cosas Madre, la escuela de Bolut es estricta Él ya practica baloncesto Lecciones de piano pueden ser demasiado Se va a cansar ¿En verano? Sí, además no sabemos si quiere aprender piano ¡Entonces la batería! Hoy hablé con la señora Michelle Comenzarás la próxima semana Tenemos que empezar las lecciones de inmediato ¿Verdad, Ferit? Aprender es más fácil cuando eres joven No me gustaría que Bolut viviera lo mismo que tú Las lecciones de piano de Ferit fueron terribles Lo sé, Ferit me contó todo Dijo que el señor Rossetti más tarde abrió un negocio en Italia No sabía que a Ferit le gustaba hablar de sus recuerdos Ferit toca el piano de maravilla Lo escuché, me gustó Nazli Incluso para escuchar el piano se necesita educación Tal vez sonó bien para ti Bien, ya es hora de dormir Da las buenas noches, Bolut Ve Te llevaré a la cama Te contaré un cuento Nazli Facílete hasta arriba Señor alemán Lo siento, pero siempre llevo a Bolut a dormir ¿Qué cuento? Oh, uno de lobos, corderos y gallina No vuelvas a hacer eso, madre ¿A qué te refieres? Tratará a Nazli de esa forma Es mi esposa Tenle más respeto, por favor Habrá también dragones, príncipes ¿Y qué más te gustaría? Tortugas y ranas Sí Nazli, olvidé mi dibujo Bien, ve a tu habitación y yo mientras iré a buscarla Muy bien ¿Por qué Nazli? No puedo entender cómo te convenció para que te casaras con ella Madre, ya basta No puedes esperar que confíe en esa mujer Bolut olvidó aquí su dibujo ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres? Quiero saber y estar segura de que mi hijo esté en buenas manos ¿No tengo derecho a saberlo? Hay una cosa que debes tener en claro Yo amo a Nazli ¿Pero por qué? Solo es una cocinera Porque no se parece a ti ¡Nazli! ¡Nazli! Perdona si mi madre fue grosera Feride, ella no me conoce Nos vimos solo una vez Y ni siquiera hablamos mucho Luego de pronto me convertí en tu esposa Su actitud es normal Esperemos hasta que ella me conozca mejor Eso no le da ningún derecho Nuestra relación no fue normal No sucedió paso a paso Así que puede parecerle extraño a tu mamá Incluso pasamos por dificultades Así que eso es normal Anoche iniciamos una nueva etapa No hay más dudas ni secretos Todo está claro Nos amamos y mucho Demasiado No dejaré que nadie dañe nuestro amor Una pregunta Sí, entiendo a tu mamá Pero ¿por qué no te llevas bien con ella? Te lo voy a decir No ahora, pero te lo diré después Está bien, entiendo Será mejor que lleve a Boluta a dormir El segundo ¿El tercero? Yo lo haré Me voy Bueno estar en casa Nuestra casa Nuestra casa También nuestra habitación No tengo que intentar alejarme de ti esta noche ¿Y cuál es la diferencia de dormir juntos esta noche? No lo sé Dime tú Quiero saber La cama ahora es más cómoda Anoche fue maravilloso, Nazly Y hoy también lo será Siempre que tú estés en mis brazos será maravilloso Puedo quedarme así hasta mañana Ya tienes que dormirte Lo he dicho antes, no hay problema ¿Hiciste qué? Observarte Hasta que al fin despiertas ¿Qué? Yo podría haberme Acercado a ti para Inhalar un poco tu aroma Estar así de cerca de ti Y escuchar los latidos de tu corazón ¿Por qué esperamos tanto para esto? Puedo verlo muy claro en tu mirada ¿Qué cosa? Nuestro gran amor Nazly, te amo También te amo ¡ CBONEODOS DE LA Regional tiededor! ¡Gracias! 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 ¿Qué será más? ¿Qué será más? ¿Qué será más? ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina